El amor El amor Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas Que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza Que le falta a mi vida para amar El amor es como un cuento Que no puedo escribir Sin ti no habrá un final feliz Como será cuando vendrás Me harás reír Me harás llorar Cuando te verá el corazón Me lo dirá El amor El amor es una estrella Tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas Que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza Que le falta a mi vida para amar El amor es una estrella Tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas Es como un rompecabezas Que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza Que le falta a mi vida para amar Sé que tú me necesitas Solo espero Que me puedas Encontrar